Hola, pues aquí estoy con mi hermano, Damián, porta un poco mal porque mami siempre será como diciendo agua y bomba Gracias, y la primera vez Dami ha quedado un helado en las escaleras y no sé por qué, pero el otro día no sé qué ha hecho, creo que se ha putado un poco mal, y hemos comprado cosas como, y he visto una casa con columpios como un parque Pues tienes que venir aquí y verlo otro día, como es, y Damián no dice nada, no sé por qué, porque es muy tonto, y Samuel estaba matando animales en Minecraft ¿Entiendes? Vale, y el otro día yo no quedaba, y ya puedo que yo estaba en Inglaterra con Anna Jones, en Walter, y en Inglaterra había una playa que te gustaba He visto a Yoni, ya hace muchos días que no le veía Help, help, dare me to say the words that he knows Dami, di, di casa No, is this, is that the house? Pues Dami, di, agujero That's too difficult, no, the words that he knows already, tell him to do the dinosaur, what's a dinosaur? Dami, así, ahora, di huevo Vale Say, daddy 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 Dada 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 Say, mommy Say, mommy Mama Papa Aha Can't say mommy yet, ya say papa, but that's okay, we understand Pues, Dami, Dami, a veces, porta muy mal, eso porque, porque no sabe, si sabe Inglés y Español, pero no sabe todo Diles, diles que hace con mi esponja Lo muerde Y Dami toca los botones del noreador de papi, de las letras Y está cogiendo cosas que no se puede y se rompe Como, como esa luz, o como esa cámara, como esa cosa que nos sirve a coger Y así lo que es la tontería de Dami, que está haciendo Y siempre le gusta tocar la guitarra de papi Y... Y mete cosas adentro, ¿verdad? Dentro de la guitarra Pero, pero, pero eso no vale En vez de que se ponen los agujeros, como algo así Y le gusta romper todo Es muy loco Y no sabe qué hacer Pues Dami no habla todavía Y... Y es en la habitación de papi para trabajar Papi está... Dami está apretando botones Que no se puede ir Y... Y Dami... Por todo voy mal a veces Porque en tantos días He saltado en el trampolín, se ha dado las vueltas Y se ha caído de espadas Dami ha tirado la sopa Dami ha tirado un helado, las escaleras Dami ha tirado un cuadro de Yaya Yayo De mi habitación De... De... De el cuadro de Yaya Yayo No... De... De Yayo y mi habitación Y empezar... Que... No... Nadie... Vive... En Japón Que... 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 Ok... Thank you Say bye bye to the people Say bye bye Adios Say bye bye Damien Say bye bye Adios Say bye bye Dami Dami Dami, did you like what I was talking about? Adios